Sigue, hermana. Sigue soplando, Espíritu Santo. Derrámate con poder, Espíritu Santo de Dios. Ven a derramar cada corazón, Espíritu Santo. Entra en esos corazones, Espíritu de Dios. Derrámate con poder. Derrame esa lluvia de bendición, Espíritu Santo de Dios. Oh, Espíritu Santo, danos sabiduría. Danos de tu paz, Espíritu Santo de Dios. Queremos saciarnos con tu amor, Espíritu Santo. Entra fuertemente, Espíritu Santo de Dios. Hoy, derrame esa lluvia de bendición sobre cada familia, Espíritu Santo. Derrámala en cada hogar, en cada hijo tuyo, Espíritu Santo de Dios. Bienvenido sea este gran Espíritu Santo de Dios. Derrámate, Espíritu Santo de Dios. Oh, gloríficate, Espíritu Santo de Dios. Glorífica, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Bienvenido sea, Espíritu Santo, a nuestra vida, a nuestros corazones, Espíritu Santo de Dios. Llévate todo lo que no venga de ti, Señor Jesús. Saca de nuestro camino, Señor Jesús, todo tropiezo y todo lo que quiere dañarnos, Espíritu Santo de Dios. Llévatelo, Señor Jesús. Sácalo, Señor Jesús, esa persona dañina de las redes sociales, Señor. Llévatela, Señor Jesús. Sácala de las redes sociales, Señor. Saca a esa persona, Señor, que está en mis redes sociales, que es para hacer daño, Espíritu Santo de Dios. Tócale su corazón, Señor Jesús, y que no estén mandando esas cosas feas, Espíritu Santo de Dios. Que no estén dañándole la mente al que tiene su mente sano, Espíritu Santo. En tu mano coloco esos corazones dañinos, Espíritu Santo de Dios. Para que tú le toques y tú le hagas entender, Espíritu Santo de Dios. Que la paz de Cristo reine en nuestros corazones. Que la paz de Cristo reine en nuestra familia y en nuestros hogares. Que viva el amor, que viva Jesús, que viva María. Que vivan cada día en nuestro corazón, hermano. Que viva Dios, que viva, pero que viva dentro de nuestros hogares. Que se lleve todo lo malo, todo lo que no es de agrado del Señor. Que salga de nuestros corazones. Que salga de nuestra vida, bendito sea Dios. Y nos sellamos cada uno de nosotros en el nombre poderoso de Jesús. Que lo que haya salido de usted, de mí, de su familia, de mi familia, lo enviamos a los pies del Cordero. Y nos sellamos diciendo, Padre nuestro que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Haga, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mar. Y a ti, mamita María, decimos, Dios te salve, María. Llena aire de gracia. Llena aire de gracia. El Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Que Dios le bendiga. Que tengan un bonito, feliz fin de semana. Pórtese bien y caminen siempre con eso. A las cinco de la tarde. Yo me incluyo al mundo entero, pero en especial es la familia de los que están participando en el rosario. Si hay alguna persona interesada que quiera entrar al rosario a las cinco de la tarde, ese rosario yo no lo estoy haciendo transmitido. Es a las nueve de la noche, pero ahora mismo lo estoy haciendo a las cinco porque a las nueve tengo otro compromiso. Y si usted quiere participar, te me escribe y me llama Idelsa. Quiero entrar al rosario. Es un rosario muy bueno. Es para romper cadena de nuestra familia. Que Dios le bendiga. Feliz fin de semana. Bendiciones. Bendiciones igual. Abrazos. Beso para todas y todos. Bendiciones igual. Bendiciones igual. Bendiciones igual. Bendiciones igual. Bendiciones igual. Gracias.